Música Tenia hambre, me dolia la panza y me tendraban las nachas Mi buena suerte me puso en frente a un puesto de garnachas Le dije perra dame una quesadilla La vieja se encabronó Le puso mucho chile a mi tortilla Y cada de tu mamadre me dio diarrea Música